hola hola yo soy Celina y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás aquí en mi videíto muy bella gente les cuento que me he venido al barrio Getsemaní en Cartagena de Indias Colombia y hoy vamos a estar conociendo este súper lugar que en serio me está encantando me encuentro en la calle 25 justamente caminando tranquilamente pero miren que les quiero mostrar algo les quiero mostrar que acabo de encontrar un lugar que se llama igual que yo se llama Celina solamente que ahí está escrito con este y es una cadena de hoteles donde yo inclusive en algún momento me quedé en uno de ellos en antigua Guatemala y resulta que ellos tienen casi que en todo el mundo son una cadena de verdad que es súper grande vean es este que les digo y si también lo encontramos en Colombia exactamente en Cartagena de India vamos vamos a estar encontrando muchos restaurantes muchos hoteles porque es una zona súper bonita para hospedarte la verdad por ejemplo casa de casa moral por ejemplo casa moral entonces a veces encuentras los hospedajes incluso más baratos que en un hotel y la verdad es que si quieres estar como que disfrutando mucho vale la pena de repente estar quedándote en uno de esos lugares desde allá vengo que les digo yo que las calle 25 ahora vean como son de coloridos los lugares acá y vamos a estar viendo por aquí miren se ve súper increíble lo que si le voy a decir y le voy a ser súper honesta es que tienes que venir preparado para el calor yo ando bien pegajosa ando el pelo que se me pega por todos lados también pero miren vale la pena vale la pena estar conociendo estar conociendo lugares así porque son experiencias que me gusta y me encanta de verdad vivirlas y algo que sí puedo decir es que o sea esto no lo vivís todos los días si gracias si de repente ay qué bonito si de repente no aprovechamos la vida tal como dios nos permite nos podemos arrepentir hay cosas vividas que no se pueden repetir y en serio valen la pena qué genial wow qué increíble vean todas las pinturas que encontramos aquí guau esto es hermoso aunque no de verdad aunque a veces no veamos este talento de la gente pero es que hay una hay unas personas que tienen unos talentos increíbles ay miren tiene una moto con todo miren aquí está la negrita talentera guau aquí está el lugar de aquí son los cuadros algo que sí les puedo mencionar es que yo tengo entendido que acá todavía vive mucha gente que es de Getsemaní y eso me encanta porque o sea no solamente llegas al lugar y decís ah se llama Getsemaní no sino que también tenés la oportunidad de saber que aún viven esas personas aquí me encanta arte miren aquí está Messi que andas haciendo aquí aquí está Messi Cristiano Ronaldo vean ahí están de los Bulls también de los Lakers que escudo NBA me encanta pues bueno no Gracias por ver el video. 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 Y si no pues ni modo mi gente porque yo ya ando como que me deshidraté pero le vamos a seguir. Yo ya casi me voy despidiendo de este video. Yo quiero seguirle grabando más pero prácticamente ya la luz no nos va a dar porque ya está oscureciendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me acabo de encontrar la calle que sí tenía que estar visitando. Se llama Calle de las Sombrías. Incluso en el mapa la encontrás. Súper bonita. Y lo que estoy viendo es que vean. Aquí hay mucho negocio. Sí. O sea prácticamente aquí carro ya no pasa. Tampoco pasa bicicleta ni moto. Solamente es peatonal. Y aquí es donde mucho, mucho por comer va a encontrar o por tomar. Así que miren qué chiva es. Súper chiva. Las sombrías ahí están. Miren qué chivo. Me encanta. Y sí, es súper visitada. Muy, muy visitada. Y aquí, en serio que debes de tener un poquito de paciencia porque vas a ir caminando lento, lento. Y pues nada, yo me voy a despedir de este video. Gracias por dejar tu bonito like, por compartirlo ya que me vas a ayudar muchísimo. Mi gente hermosa, nos vemos en un próximo video. ¡Woohoo! Mi gente hermosa, nos vemos en un próximo video.